Cuéntame qué te pasó Estaba yo allí en la playa recogiendo mi cabañita Y vino una biquita y me tocó Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Yo pasé en la notaría Cuando me fui, ¿quién te robaría? Y fue allí donde el dinero se perdió Cuando me fui, ¿quién te robaría? Ay, 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 ay Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó